Pues amigos, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar y lógicamente estamos hablando que el 23 de julio recibimos unos datos electorales que no dejaban hacer gobierno al centro derecha. Pero en muy pocos meses las elecciones gallegas dejan las vergüenzas de Sánchez totalmente al descubierto. Lo de ayer, amigos, es que el Partido Socialista va desapareciendo como un auténtico azucarillo en un vaso de leche. Se va deshaciendo. Y voy a leer la siguiente noticia, dice El PP de Fijó asesta en Galicia el primer gran golpe a Sánchez tras la amnistía y los pactos de Ginebra. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. En primer lugar, felicitarle por los resultados que estuvo ayer su partido y sobre todo porque ayer era un auténtico referéndum contra Fijó y al final se ha vuelto un referéndum contra Sánchez, ¿no? Estas elecciones gallegas. Bueno, yo sí. Yo creo que después de las elecciones gallegas hay que felicitar primero a los gallegos porque han votado lo mejor que podrían votar al Partido Popular. Y luego felicitar al presidente que esta vez ha sido elegido, no ha heredado a Fijó, sino que le han elegido a él, Alfonso de Rueda. Y luego felicitar a Fijó porque, como dice usted muy bien, le estaban esperando para cuestionar su liderazgo. Y en vez de eso, él que se ha implicado muchísimo en esta campaña en Galicia, por ser el gallego y por haber ganado allí cuatro elecciones, pues hay que felicitarle también. Pero a mí lo que más me alegra por España es que este gobierno socialcomunista que desgraciadamente sufrimos pues ha tenido nueve setenta y cinco escaños. Los nueve del Partido Socialista porque el partido SUPAR, esta señora Yolanda Díaz, ha tenido cero escaños en su tierra, no la han votado ni en su pueblo. Y eso creo que demuestra que la gente está convencida de que el gobierno socialcomunista lo está haciendo muy mal, que además de eso, pues han descubierto que esto que se llama ahora, ¿cómo le llama el socialismo del siglo XXI? Bueno, es donde manda el Grupo de Puebla, el Fondo Sao Paulo, Zapatero y todos estos que en el fondo son la Internacional Comunistas, como se llama ahora, pues más que empobrecer a la gente, hacerla dependiente, tolgarla y, bueno, y como dice muy bien mi ley, olvidarnos de los crímenes que por millones han cometido.